Oye, Orlando, tengo entendido que hay una obra maravillosa que acabas de estrenar. ¿Cómo lo encontramos en Amazon? ¿Cómo se llama? Breviamente, hermano. El libro es el libro publicado por Ediciones Hipermedia. Se llama Uber Cuba. Uber Cuba. Uber como los taxis Uber, ¿verdad? Y son, bueno, un centenar de pequeñas anécdotas de valor, yo diría, parabólico, metafórico, de escenas que vive un cubano, cuyo nombre es Orlando Luis Pardolazo, en los taxis Uber. Lo mismo manejando el taxi que montándose en el taxi. Inspirados en cosas reales, pero definitivamente ficción. Y también es un comentario sobre la realidad cubana que estamos viviendo tú y yo y todos los cubanos ahora mismo. O sea, eventos que han ocurrido en el último año y en los últimos dos años, de hecho, que fue como se fueron escribiendo, pues esa persona, puede ser José Daniel Ferrer, puede ser Ariel Ruiz Uquiola, a lo mejor hasta puede ser Eliezer Ávila, ni me acuerdo ya. Personas reales aparecen en estas escenas de los Uber muchas veces con un valor tipo sueño, onírico, pesadilla, que tiene que ver con la paranoia de Cuba, tiene que ver con la ternura, con la nostalgia de Cuba. A mí me parece un libro divertido, pero también terrible. Lo que voy a preguntar, porque tú escribes muy divertido, está rico de leer, está bueno de pasar un buen rato. Está rico de leer. Yo siempre escribo un poco más cargado. Este es un libro muy ligero, muy sencillo. Las anécdotas son breves, una o dos páginas, entra a lo tuyo y sale. O sea, como que es el estilo este muy norteamericano de narrar. A lo mejor se me ha pegado un poco algo de los americanos. Entonces, te repito, muchas veces son historias de amor que repiten el mismo patrón una muchacha, pero a veces es mi madre, a veces es un amigo muerto en Cuba o fuera de Cuba, que van apareciendo. A veces se regala completamente la historia, a veces no. Por ejemplo, solamente como una adivinanza para la audiencia de tu canal, hay una escena con una mujer negra de 106 años que viene de un importantísimo discurso de Fidel Castro. Porque eso también, el libro está lleno de referencias políticas de la Revolución Cubana, punto y aparte. Entonces, hay un discurso muy importante y muy conocido de Fidel Castro, sobre todo para los intelectuales, donde hay una mujer negra que él cita en 106 años y le dice, esa mujer negra probablemente va a escribir una gran novela ahora en Cuba porque la revolución la va a alfabetizar. Bueno, esa mujer negra de la cual nunca más se habló, yo la recupero, la resucito, todavía tiene 106 años y aparece en un Uber y nos dice algo, trae mensajes de la historia. Oye, pues ya sabes, Uber Cuba, Uber Cuba, es Amazon, maestro.